Un tuit que sería respuesta a las últimas declaraciones brindadas por su hermana Keiko. Recuérdame puso, entre comillas, es el título de una canción de la película Coco, cuando éramos niños, dice, no dejaré de quererte, escribió, y acompañó con un enlace a el video de una canción que no era Recuérdame, sino que era la canción La Llorona, que también aparece en esta película animada, que por cierto ha ganado un Oscar en la última entrega de premios en los Estados Unidos. Me subí al pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, Llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, Llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, Llorona, al verme llorar, lloraba. Bueno, esa fue, al parecer, la respuesta que le dio Kenji Fujimori a su hermana. Hay que recordar que lo que dijo Keiko es que, bueno, lamentaba mucho que se estaba dividiendo su bancada por todos los congresistas que se habían ido de este grupo parlamentario y que ahora se pliegan, pues, al grupo de Kenji Fujimori.